Dios me está piudo y perdido, se quema mi fuego en tu piel Cuando digo otro nombre Se quema todo a todo, el amor sigue aquí Esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siempre Ves que lo nuestro es el perdón Vengo al mar Y déjate que te va Ves que mi amor es tu amor, que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor, si no estás, si te vas Y no regresas nunca más Yo te puedo llenar con mi piel, en tu piel de pasión Ya se puede salvar la ilusión Para volver a respirar De tu corazón Y si recuerdo de cada detalle, el de ti que es mi único sueño es la sed de fe y no importa lo que haya pasado y no importa el dolor si oye estás a mi lado y yo te puedo llenar. No te puedo amar, déjate de llevar Ves que mi amor es tu amor, que tus ansias, tu olor Que es amar, no es amor, si no estás, si te vas Y no regresas nunca más Te puedo llenar con mi piel de tu piel de pasión Y hoy se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Ves que mi amor es tu amor, que tus ansias, tu olor Que es amar, no es amor, si no estás, si te vas Y no regresas nunca más Y no regresas nunca más Ya te puedo llenar con mi piel de tu piel de pasión Ya se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón